El leopardo ataca desde el árbol. El águila es sometida por el leopardo. Grandes felinos con métodos de caza únicos que hacen que sus presas no puedan escapar. ¿Cómo se expresa esa unicidad? 10 momentos en los que los leopardos cazan brutalmente a sus presas. Una de las especies de grandes felinos que habitan principalmente en África y que son trepadores excepcionalmente hábiles es el leopardo. Tienen una apariencia hermosa y algunas de las habilidades de caza más astutas. ¿Quién será la primera presa de leopardo, impala, águila, jabalí o...? En las selvas tropicales acecha un depredador silencioso. A menudo se posen lo alto de las ramas de los árboles y observan a sus presas. El leopardo es uno de los grandes felinos más peligrosos. Cuando los impala se reúnen bajo un árbol, el leopardo permanece en silencio y de repente se balanza sobre su presa. Luego, con un solo mordisco en la garganta, el leopardo se asegura un almuerzo perfecto. Las habilidades de caza de leopardo son aún más sorprendentes cuando se trata de cazar águilas. El leopardo está en posición de saltar y cuando el águila emprende el vuelo, el leopardo da un salto preciso desde una distancia de unos 5 metros. Un solo mordisco es suficiente para quitarle la vida al águila. Parece que el leopardo sigue perfeccionando sus habilidades de caza. La agilidad del leopardo nunca deja de sorprender a los demás. Desde los altos arbustos, el leopardo observa a su presa. Ante el peligro, los animales de presa tienden a abandonar a sus crías y huir. El leopardo lo sabe porque es un cazador experimentado. El impal ha visto al leopardo y ha echado a correr. No habrá caza más fácil que esta. La pradera arde con el pelaje del leopardo. Está observando y escuchando a su presa. Tan pronto como el jabalí sale de su guarida, el leopardo reacciona rápidamente y captura al jabalí. Sin embargo, esta cacería no es tarea fácil. El jabalí resiste vigorosamente incluso cuando el leopardo intenta usar sus colmillos para asfixiarlo. Esta presa tiene dos colmillos afilados y si el leopardo se descuida, podría convertirse en un arma que inflinge graves daños. Se necesita una cantidad significativa de tiempo para que el leopardo finalmente someta al jabalí. La caza concluye con una merecida recompensa para el leopardo. El cruce del río por parte de los herbívoros no solo los beneficia a ellos, sino también al leopardo. Cuando miles de ellos y cebras cruzan el río, el leopardo espera en un rincón escondido. Cuando le llega el turno a la cría de cebra, el leopardo acelera a una velocidad de 60 kilómetros por hora y rápidamente atrapa a su presa. Este éxito demuestra las excelentes habilidades de caza del leopardo. Debajo de la base del árbol, el leopardo observa y calcula. En tan solo unos segundos sube una altura de más de 10 metros y se clava el tronco del árbol. No lleva mucho tiempo sacar al búho de su nido. Sus garras afiladas y sus dientes puntiagudos completan rápidamente su comida. En la naturaleza, los leopardos y los babuinos se consideran archienemigos. El leopardo captura con éxito a un babuino de la tropa, pero ahora enfrenta problemas por parte del resto. La ferocidad del leopardo amenaza incluso a este ágil e ingenioso líder de tropa. Al ser un cazador solitario, los leopardos se dirigen principalmente a las crías. Las crías de Nyu corren peligro por el ataque del leopardo. Su madre se dio cuenta y usó sus cuernos para levantar al joven, pero la profunda mordida del leopardo casi acaba con la vida del bebé Nyu. Al final, la desesperada madre Nyu se marcha y el leopardo completa su casa. Cuando la comida escasea, el leopardo parece aprender una nueva técnica de caza. Está observando los movimientos de los peces y está decidido a capturar esta presa. El leopardo se abalanza pero sin éxito. Continúa observando y aprende a atravesar un elefante. Al final, el esfuerzo da sus frutos con creces. El leopardo ha dominado una nueva habilidad de caza. El leopardo se acerca a la madriguera de un jabalí. Por lo general, las madres jabalíes esconden a sus crías en el interior y buscan alimento. El leopardo lo sabe y se convierte en una experiencia inquietante para las crías de jabalíes y algunos de ellos caen presa del leopardo. Las leones africanas, un majestuoso felino de gran tamaño y de sorprendente apariencia, domina un vasto territorio, el leopardo. A diferencia de los leones, los leopardos no viven en manadas. En cambio, llevan vidas solitarias. Son escaladores excepcionales y suelen descansar en los árboles durante el día. Al mismo tiempo, utilizan perchas en los árboles para buscar presas y cazar. La principal estrategia de caza de los leopardos es la emboscada. Se esconderán detrás de terrenos elevados o arbustos, abrazándose al terreno y acerquándose sigilosamente a sus presas. Por lo general, a unos 5 metros de su objetivo, los leopardos se abalanzan para atacar, dando un mordisco asfixiante en la parte posterior del cuello a las presas más pequeñas y mordiendo la garganta a las presas más grandes. Los leopardos suelen poseer un territorio que se extiende por más de 13 millas cuadradas con una abundante variedad de presas. Las recompensas son tentadoras para cada leopardo errante. Usan golpes poderosos y agudos para atacar a sus oponentes. Además, una mordida fuerte con una presión que alcanza varios cientos de libras por pulgada cuadrada puede provocar la muerte de su adversario. Los leopardos errantes pueden arriesgar sus vidas en la batalla, pero perder a causa de las heridas podría despojarlos de su destreza como cazadores. Debido a que los leopardos viven vidas solitarias, cada territorio está gobernado por un individuo distinto. No solo machos, sino también hembras. En disputas territoriales, los leopardos pueden luchar hasta la muerte. Las mordeduras de sus largos colmillos de una pulgada de largo y sus afiladas garras dirigidas a la cabeza provocan derramamiento de sangre y carne desgarrada. A veces, la parte perdedora debe fingir la muerte para escapar del daño. Las hembras de leopardo defienden rigurosamente sus territorios, ya que también brindan protección a sus crías. Los cachorros pipirán con su madre hasta que cumplan los dos años de edad. Cuando cualquier intruso, incluidos otros cachorros, ingrese al territorio, será ahuyentado ferozmente a cualquier precio. Durante el día, los leopardos descansan en las ramas de los árboles mientras vigilan todo, incluidos los intrusos que invaden su territorio. Ya si un leopardo macho o hembra, no dudarán en ahuyentar a los intrusos. De hecho, incluso sus aliados vienen a ayudar. Si se trata de un macho que cojea, debe partir rápidamente para proteger su vida. En cuanto a los leopardos machos, tienen muchos motivos para entablar combates, como en este caso por comida. Estos leopardos pueden saltar hasta 20 pies, saltándose y abalanzándose unos sobre otros luchos para luchar. A menudo apuntan a la cabeza y al cuello de forma similar a su estrategia de caza. La competencia por el alimento ocurre con bastante frecuencia, especialmente de noche, ya que... Los derrotados suelen buscar refugio después de cada batalla necesitando descanso y curación. Al igual que este leopardo, sufrió una lesión importante en su pata trasera y buscó refugio en lo profundo del bosque antes de recuperarse y buscar un nuevo territorio. No solo en disputas territoriales, los leopardos también pueden resultar heridos durante cacerías fallidas. A menudo cazan jabalíes que tienen colmillos afilados que utilizan para contraatacar, lo que hace que los leopardos se retiren. El leopardo es el escalador más hábil entre los grandes felinos y a menudo pasa una cantidad significativa de tiempo descansando en los árboles, viviendo y cazando en solitario. Esta madre leopardo observa a su presa y caza saltando desde arriba para alcanzar su objetivo. Al mismo tiempo, también enseña a sus crías a cazar. La tasa de éxito de la caza de un leopardo es de uno de cada cinco intentos. Cada año, de cada cinco intentos, solo hay una cacería exitosa. Una vez que ha derribado con éxito un impala, el siguiente paso es encontrar un lugar seguro y disfrutar de su comida. El leopardo puede correr a velocidades superiores a 58 kilómetros por hora, pero para cazar estas aves no se trata solo de velocidad. Los leopardos aprenden rápido, observan los movimientos del ave para determinar el método de caza adecuado para esta persecución. Al acercarse al objetivo, se dan algunos saltos. La última vez, entre la densa maleza, el leopardo sale victorioso. En el que podría convertirse en el depredador más hábil de esta tierra. Gracias a sus excelentes habilidades para trepar a los árboles, el leopardo ha encontrado una nueva presa para alimentarse. Puse una visión y un oído agudos que emplea para cazar. Sabe que hay una lechuza en el nido. Solo sobrevive un búho afortunado. Les transmite a los búhos. Nunca subestimen la velocidad y agilidad de un leopardo. La persistencia del leopardo no tiene comparación con muchas especies. Se esfuerza por acercarse lo más posible a su presa, normalmente dentro de un rango de 5 metros, para presas más pequeñas como las crías de cebra. El leopardo las derriba con un rápido mordisco en la nuca. El proceso de caza se desarrolla en cuestión de segundos, suficientes para mostrar la agilidad del leopardo. El leopardo se ve más comúnmente entre las ramas de los árboles, que también es territorio de los monos, una de las presas ideales de los leopardos. Los monos adultos pueden evadir ágilmente las garras del leopardo, pero los jóvenes no. Con un gran salto, usando sus garras para atrapar al mono bebé, una vez más la agilidad del leopardo no se deja boca abiertos. Con presas más grandes, los leopardos a menudo muerden la garganta o estrangulan a la presa. Sin embargo, este viaje de caza resulta más desafiante que los anteriores. El jabalí posee colmillos afilados, un arma capaz de herir al leopardo. Cada leopardo adulto puede morder con una fuerza de 1,110 libras de fuerza en los caninos y 1,556 libras de fuerza en los dientes carnafiales. Una fuerza de mordida tan fuerte impide que el jabalí escape. Sin embargo, al leopardo todavía le lleva un tiempo considerable dominar por completo al jabalí. Un kudu nunca reacciona tan rápido como la velocidad de ataque del leopardo. El acercamiento gentil y hábil del leopardo es tal que la presa no percibe el peligro. Es un testimonio de las excelentes tácticas y experiencia del leopardo. Y el leopardo, una presa intrigante, logró atrapar un perro doméstico, cuerpo esbelto y físico ágil. Perteneciente al grupo de los grandes felinos, el leopardo es reconocido depredador superior en la naturaleza. ¿Alguna vez has sentido curiosidad por la caza del leopardo? ¿El gobernante de la naturaleza con su cautivadora belleza? ¿Los pasos silenciosos? ¿La mirada aguda y los saltos feroces? ¿Podrá el leopardo capturar con éxito a su presa? Miremos al video completo y busquemos la respuesta. No quites la vista de la pantalla porque justo después de esto está 10 momentos en los que el leopardo mortal cazó a su presa. ¡Vamos! El leopardo es el escalador más hábil entre los grandes felinos y a menudo pasa una cantidad significativa de tiempo descansando en los árboles, viviendo y cazando en solitario. Esta madre leopardo observa a su presa y caza saltando desde arriba para alcanzar su objetivo. La taza de éxito de la caza de un leopardo es de uno de cada cinco intentos. Cada año, de cada cinco intentos, solo hay una cacería exitosa. Una vez que ha derribado con éxito un impala, el siguiente paso es encontrar un lugar seguro y disfrutar de su comida. El leopardo puede correr a velocidades superiores a 58 kilómetros por hora, pero para cazar estas aves no se trata solo de velocidad. Los leopardos aprenden rápido, observan los movimientos del ave para determinar el método de caza adecuado para esta persecución. Al acercarse al objetivo, se dan algunos saltos. La última vez, entre la densa maleza, el leopardo sale victorioso. En el que podría convertirse en el depredador más hábil de esta tierra. Gracias a sus excelentes habilidades para trepar a los árboles, el leopardo ha encontrado una nueva presa para alimentarse. Puse una visión y un oído agudos que emplea para cazar. Sabe que hay una lechuza en el nido. Solo sobrevive un búho afortunado. Les transmite a los búhos. Nunca subestimen la velocidad y agilidad de un leopardo. La persistencia del leopardo no tiene comparación con muchas especies. Se esfuerza por acercarse lo más posible a su presa, normalmente dentro de un rango de 5 metros. Para presas más pequeñas como las crías de cebra, el leopardo las derriba con un rápido mordisco en la nuca. El proceso de caza se desarrolla en cuestión de segundos, suficientes para mostrar la agilidad del leopardo. El leopardo se ve más comúnmente entre las ramas de los árboles, que también es territorio de los monos, una de las presas ideales de los leopardos. Los monos adultos pueden evadir ágilmente las garras del leopardo, pero a los jóvenes no. Con un gran saldo, usando sus garras para atrapar al mono bebé, una vez más, la agilidad del leopardo nos deja boca abiertos. Con presas más grandes, los leopardos a menudo muerden la garganta o estrangulan a la presa. Sin embargo, este viaje de caza resulta más desafiante que los anteriores. El jabalí posee colmillos afilados, un arma capaz de herir al leopardo. Cada leopardo adulto puede morder con una fuerza de 1.110 libras de fuerza en los caninos y 1.556 libras de fuerza en los dientes carnafiales. Una fuerza de mordida tan fuerte impide que el jabalí escape. Sin embargo, al leopardo todavía le lleva un tiempo considerable dominar por completo al jabalí. Un kudu nunca reacciona tan rápido como la velocidad de ataque del leopardo. El acercamiento gentil y hábil del leopardo es tal que la presa no percibe el peligro. Es un testimonio de las excelentes tácticas y experiencia del leopardo. Y leopardo, una presa intrigante, logró atrapar un perro doméstico. Estaba algo desconcertado por esta cantera desconocida. El perro no estaba del todo muerto y en ese momento de confusión logró escapar. La tasa de éxito de la casa es de 1 en 5, por lo que, aunque esta casa terminó en un fracaso, es algo común. Esta postura familiar indica que el leopardo se está acercando a su presa. La gallina de Guinea no puede distinguir al leopardo que acecha detrás de la hierba seca y los arbustos. Adquirir presas en tal escenario no es una tarea desafiante. En las altas montañas de África continental, la increíble máquina de caza con visión nítida no es otra que el águila. Tienen una envergadura de 7 pies, ojos capaces de detectar presas a más de 2 millas de distancia y son latales cuando pueden sumergirse en el suelo a velocidades de hasta 150 millas por hora. A esta velocidad, significa que un conejo con una velocidad máxima de 40 millas por hora nunca podrá escapar del ataque del águila. Con su poderoso agarre, casi ninguna presa logra escapar después del ataque inicial. Las presas de este depredador son muy variadas. Las águilas pueden cazar especies que van desde peces hasta animales pequeños e incluso crías de otros depredadores. Incluso las presas pequeñas, como los gatos cerval, no pueden escapar de las garras de un águila. Además, las águilas poseen una visión 8 veces más potente que la de los humanos y junto con su asombrosa velocidad, pueden cazar fácilmente animales jóvenes como los cachorros de guepardo. Los investigadores han observado que la tasa de mortalidad de los cachorros de guepardo puede llegar al 75% dentro de sus primeros 3 meses de vida. Estos cachorros pueden enfrentar ataques de águilas y aunque es posible que los ataques no siempre tengan éxito, la supervivencia hasta la edad adulta de estos cachorros de guepardo es tan lejos de ser garantizada. Incluso a los lagartos les resulta difícil sobrevivir bajo el ataque de un águila. Las garras de un águila pueden alcanzar hasta 10 centímetros en largo, curvadas hacia adentro y afiladas. Las águilas ejercen una fuerza de 750 libras por pulgada cuadrada con sus garras, combinada con su peso corporal, lo que incapacita completamente a la presa. Los animales pequeños también están en el menú del águila. El pico del águila está diseñado para desgarrar la carne para su consumo. De hecho, tienen una dieta variada y son cazadores audaces. Si sabe que un águila mató a un ciervo que pesaba 82 libras. Aunque las águilas son hábiles cazadoras, también son famosas por hurgar en carroña. Especialmente en las gélidas regiones montañosas nevadas, las águilas tienen que volar largas distancias para encontrar comida y cuando encuentran carroña, aunque esté descompuesta, sigue siendo una comida satisfactoria. En estas regiones heladas, hay más competencia por la comida y las águilas deben competir con varias especies, incluidos los coyotes. No son rival para este depredador de los pastizales. No solo compiten por el alimento con otras especies, sino que incluso con las águilas más grandes, es más probable que consigan una comida. Las águilas pueden detectar estos alimentos gracias a su visión, al igual que las demás. ¡Hola! Bienvenidos al canal Momentos de Vida Silvestre. Momentos de Vida Silvestre es un canal para explorar la vida silvestre épica con criaturas asombrosas. Traemos escenas de persecuciones dramáticas, historias emocionantes y espeluznantes en la naturaleza. Nuestro equipo trabaja investigando sobre la vida silvestre. ¿Te encanta explorar el mundo salvaje y los animales como leopardos, leones, tigres y hienas y perros salvajes africanos? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!